¿Cuántas piezas componen la dentadura permanente? 30 piezas, 32 piezas, 36 piezas. Respuesta. La dentadura permanente está compuesta por 32 piezas. Cuida tus dientes cepillándolos después de cada comida. Evita las caries y enfermedades de las encías. Si adoptamos desde la infancia hábitos sanos, como restringir el consumo de productos con azúcar y con una correcta higiene funcional, se puede evitar la aparición de la caries o las enfermedades de las encías. ¡Suscríbete al canal!